La serie coreana que narra la historia de 456 personas que deciden convertirse en jugadores de una serie de misteriosos y enfermizos juegos infantiles, todos de supervivencia mortal. Las críticas, análisis y reseñas de esta serie no han esperado en surgir, y es por eso que el día de hoy te traigo 7 referencias al mundo del arte en El Juego del Calamar. 1. El Grito de Edvard Munch Una de las referencias más sonadas y que se aprecia perfectamente es en la siguiente toma, durante el primer reto llamado Luz Roja, Luz Verde, donde podemos observar una clara referencia a la obra de Edvard Munch, El Grito. Desde el punto de vista iconográfico, El Grito representa una figura andrógina en primer plano, con un gesto de angustia que transmite gran expresividad y fuerza psicológica. Probablemente los directores de El Juego del Calamar se basaron no solo en lo visual, sino también en el significado psicológico de esta aterradora pintura. 2. Relatividad de Escher Una de las imágenes más icónicas de esta serie son las escaleras por donde transitan participantes y guardias, estas llenas de escaleras infinitas que parecieran interconectarse entre perspectivas complejas. 3. Relatividad es una litografía realizada por el artista holandés Escher, la cual está inspirada en las nociones de la arquitectura imposible y la ilusión óptica. Escher era consciente que si forzabas la mirada y se acostumbraba a ver los espacios de manera poco convencional, podría acceder a nuevos y complejos sitios arquitectónicos. 3. La muralla roja de Ricardo Bofill Si bien la escalera está inspirada en la obra de Escher, la obra de Bofill es la responsable de poseer el diseño, colores pastel y la estructura geométrica utilizada durante la serie. La muralla roja en Calpe, España, es un edificio del arquitecto Ricardo Bofill-Levy, situado en la urbanización La Manzanera. Su construcción se completó en el año 1973, aunque, según palabras del propio arquitecto, su diseño empezó 10 años antes. 4. La cena de Judy Chicago Antes del último juego de la serie, se lleva a cabo una cena inquietante y estremecedora, en la cual figura una mesa de aspecto triangular, la cual guarda mucha similitud con la obra de The Diner Party, la cual es una instalación del artista feminista Judy Chicago. Fue creada con la ayuda de numerosos voluntarios, con el objetivo de terminar con el ciclo continuo de omisión, en el que las mujeres fueron excluidas del registro histórico. Ampliamente considerada como la primera obra de arte feminista épica, funciona como una historia simbólica de la mujer en la civilización occidental. Consiste de 39 elaborados espacios dispuestos a lo largo de una mesa triangular para 39 mujeres famosas, míticas e históricas. 5. El imperio de las luces de René Magritte El director de la serie nos reveló su gran admiración por las obras de René Magritte, quien fue un pintor surrealista belga. Conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes, pretendía con su trabajo cambiar la percepción precondicionada de la realidad, y forzar al espectador a ser hipersensitivo a su entorno. 6. La fiesta de Hegel de René Magritte Otra referencia a la obra de Magritte la podemos notar en esta pintura, la cual posee la misma figura que vimos en los dulces de la serie. 7. La fiesta surrealista de los Rothschild El matrimonio conformado por la varonesa Marie-Hélène de Rothschild y el varón Guy de Rothschild, decidió realizar una fiesta en el castillo de Ferrières, en las afueras de París. Fue una celebración tan legendaria como misteriosa, con invitados de alta alcurnia, que llegaron al lugar con ropa de gala y portando ornamentos surrealistas sobre sus cabezas. Muchos de ellos diseñados por el mismísimo Salvador Dalí. Un ambiente onírico, donde confluían en salones apenas iluminados personas con jaulas de pájaros doradas sobre sus cabezas, o empleados de servicios disfrazados de gatos que fingían dormir o ronronear por los rincones. Sin duda, datos tanto interesantes como perturbadores, que seguirán causando teorías y dándonos de qué hablar durante un buen tiempo. Yo soy Big Big, y si el video les gustó, no olviden darle like, suscribirse, y dejarme en los comentarios qué tema podríamos investigar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!